Bienvenidos, esto es Tierra soñada un grito en la ciudad y en una coproducción con Misiones Online vinimos a nuestra casa, lugar donde se gestan grandes ideas y donde se cocina nuestra música y la de nuestros artistas. Hoy con una banda que viene del corazón de nuestra provincia. Sus canciones son pequeñas fotos, postales de escena de la vida en la chacra de Misiones. Un casamiento, una jornada agraria y que obviamente no falta el reviro. Esta banda se abre camino, marca el trillo para sumarse a la fiesta de la vida, que no es fácil, pero si hay música y baile se disfruta con alegría. Hoy en Tierra soñada, los mitad. Misiones lindas, pero mete en el día, calurosos mediodías, noche fría, lluvia y sol. Yo soy de ahí, soy de la tierra bendecida, listo siempre a cada cambio, hago sombra, soy timbón. Puedo ser yo, puedo ser yo, el que lucha día a día, puedo ser yo, llegando a pena a fin de mes, puedo ser yo, el que quedo solo de amores, pero amarillento nunca puedo ser. Selva abundante, animales peligrosos, viento fuerte se entormenta, granizada inundación. Los ríos inmenos que bordean mi provincia, agarraste Catalina, bien del agua es un montón, puedo ser yo, el que lucha día a día, puedo ser yo, llegando a pena a fin de mes, puedo ser yo, el que quedo solo de amores, pero amarillento nunca puedo ser. Si muy temprano el cielo está despejado, paraguas por si llueve, abrigo aunque haya sol, si estás muy débil de color amarillento, te pintamos rojo tierra, verde yerba, orquídea en flor, puedo ser yo. El que lucha día a día, puedo ser yo, llegando a pena a fin de mes, puedo ser yo, el que quedo solo de amores, pero amarillento nunca puedo ser. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!